Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Nina, japonesa, y bienvenidos a otro nuevo video en mi canal, como ustedes pueden ver, aquí estoy en Aeropuerto Internacional de El Salvador, Miran. Ya no me creo. Ahorita nos decimos bye bye para mi amiga Brenda. Sí, ella me ofreció un ride al aeropuerto, pero después nos darnos cuenta de que tenemos que regresar a este coche. Sí, eso rentamos en El Salvador. Mira, ahorita estamos en el camino para Parqueo Torres. Sí, sí, tenemos que como regresar a este coche y después como regresar al depósito. Sí, ya ustedes van a ver si es muy difícil regresar al coche o no porque es nuestra primera vez rentando un coche en El Salvador. Sí, es cierto. Sí, Parqueo Torres estamos buscando. No sé. Porque yo no puedo manejar. Sí, yo tengo licencia japonesa, pero no puedo manejar. Tengo miedo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Entonces no tengo mucha experiencia de regresar al coche. Entonces no sé qué estoy esperando. ¿Qué es? ¿Muchas tardas? ¿El Parqueo 3? ¿Es aquí en ese, no? Ok, gracias. Esta agencia de rentar coche en El Salvador, que abajo voy a dejar su link en la descripción si quieren rentar un coche con confianza. Tiene dos oficinas, una en el centro de San Salvador y otra en el aeropuerto. Sí. Entonces ya fuimos a la oficina en el centro de San Salvador, pero en la oficina en el aeropuerto todavía no fuimos. Así que pues sí, tal vez podemos ver la oficina que existe o... Sí, existe. Aquí entramos. Y ahora le aviso a una persona que ya llegamos. ¿Dice? Ah sí, Parqueo zona 3. Eso. Eso. Sí, ahorita. Vale. Ahorita es a las 9 y media pm. Y de verdad no estaba esperando yo que podamos hacer esto, porque tal vez yo pensaba que... No sé, no sabía que tan podemos regresar el coche tan en la noche. Sí, pero sí, es posible. Mira. Aquí estamos en Parqueo 3. Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí. Ok, ahorita llego. Bien, gracias. Bueno. Amor, ya pasamos una semana y medio manejando y en el Salvador. ¿Cómo te sientes? Tranqui, todo bien. Sí. Tenemos el carro todo limpio, todo hecho, seguro. Sí. Nunca nos falló nada. Sí. Suavemente. Luego las calles se están mejorando día al día. Ajá. Tal vez para la próxima vez que regresamos o tal vez la gente que está viajando. En el Salvador lo van a ver completamente diferente. Ya las calles más limpias con más luz y todo. Sí. Entre más y más está mejorando también. Sí, 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 sí. Es cierto. Entonces, ¿decomendable? Muy. Muy bien, entonces. ¿Se puede regresar el coche al aeropuerto 24 o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí, se puede. 24 domingo. Domingo de lunes a domingo. Ajá. Totalmente 24 a 7. Ah, qué bien. Vale, eso no lo sabíamos. Sí. Sí, se puede. Está bien. Gracias. ¿Entonces se va a checar o...? Sí. Voy a checarles el vehículo en este momento. Muy bien, muy bien. El aeropuerto de El Salvador. El aeropuerto lo más grabado de la niña, la japonesita. Entonces, cada vez yo vengo a este país, grabo. Cada vez yo salgo de este país, grabo. Sí. Está... Sí. Yo tengo mucha experiencia de este aeropuerto, ¿cierto? Esto es una Prada que ya yo sé por qué yo estaba aquí. Que se vende un chip desmocado allá. Pero no está un horario tan tarde. Allá está una cajera automática de vivienda. Que es el único cajero automático que yo puedo usar. Con mis tarjetas de crédito japonesa. Sí. Y el parqueo Torres está acá enfrente. Ahorita ella está checando y todavía sigue checando. Sí. Entonces estamos súper como cómoda sobre esto. ¿Por qué? Sí. Nada para cubrir. Que es súper limpio. Ajá. Y también pusimos gas antes que tienen gas. Y nada, cosa malo. Ahorita estamos cancelando el depósito de que cobrábamos. Regrazando, no cancelando. ¿Ah? Regrazando. Se regresa para atrás. Ah, cancelando. Sí, sí, sí. Mi español. Se regresa para atrás. Sí. Ellos tienen una máquina de tarjeta para reembolso. Reembolso. Este depósito. Sí. Cuando no hay nada. Ya. ¿Estás listo? ¿Listo? Para volar en primera clase. Oh, hey. Oh, yeah. Vamos con United. ¿Dónde está? No. Gracias. Vale, gracias. Yo iba a ir a Economía porque yo siempre estoy en Economía. Sí. Entonces. Este es mío. Este es mío. Este es también mío. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Ah, este. No te olvidaste, ¿ok? Me dejaste en El Salvador. Te vayas. Me pasé súper lindo contigo. En El Salvador. Una vacación romántica. Y tú conoces el país que yo estaba hablando todos los días. Finalmente. Vamos. 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 Todo esto. Vamos. Los bichos tienen tamales a Los Ángeles. Ay, qué lindo esto. No. Es un tamales cierto. Sí. 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 Mira que tantas cosas llevan los bichos aquí. Creo que llena de muchas cosas. Sí, también igualito. Tenemos muchas cosas de El Salvador a Los Ángeles. Sí. 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 De nada. Vale. Vale. Sí. 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 80 dólares y todo lo que ellos tenían eran tamales, horchas todo piro latino una familia orgullosa de latino en Estados Unidos si bonito check-in inmigración bye bye Guatemala bye bye El Salvador si ya no todas las tiendas están abiertas amor yo estaba en este aeropuerto muchas veces conozco todo es increíble este lado hay otra seguridad que significa esto es una decoración de aeropuerto si mira allá otra sala y allá más adelante otra sala de espera entonces no podríamos ir a la sala de espera de United de Nia Bianca pero tal vez si todavía abierta podemos pasar a otra sala un lugar fino de cafecito mira pero todo está cerrado mira vas dando body box también es una sala de espera pero esto tiene baño que se pueden bañar pero otra es mejor entonces vamos para otra pero quiero preguntar a qué hora se quedan acá en caso de que otro no podemos entrar pero vamos para otra otra es mejor que esta pero podemos regresar después si otro no está abierto yo estoy como un poquito abrida mi primera vez si es especial es especial es especial es tu primera vez este aeropuerto es especial es mi primera vez desahe ahora vamos para la mujer se te gusta un bebé porque siempre me in-es y luego me está copiando ahora me pego que hizo esto mi hombre como una enfermedad me pegó como yo voy voy me quedó todavía está abierto pero no hay nadie pasábamos en el salvador una semana y medio y nos pasamos demasiado rapidísimo, todavía me siento que ahora llegamos a el salvador vamos a comer pupusas o tú solo, dale pues Salom salvadoreño, no necesitamos comprar ¿sabes por qué? Brenda nos regaló y también horchata entonces hacemos una pata para tomar en los ángeles mira aquí se venden alcohol Alejandro ahorita está diciendo que bueno que tienen esto que se pueden dar leche a su bebé allá en un pequeño lugar que buena idea, no es para un moderno una idea mira, este lugar todavía está abierto entonces ahorita vamos para aquí este lugar no, no, arriba sí, sí, sí tu última vista de bandera del salvador bebé sí, ellos nos dijeron que esto es 24 horas que no sabía qué bien ahorita vamos para arriba bienvenidos a mi Sara VIP esta serpa vacío, Simón sí, vamos a elegir dónde es cómodo sí, eso tiene música sí sí, me gusta este lugar sí sí, sí, sí porque tenemos mucho de serpa vacío pero vamos a ir para acá y él va para acá sí y podemos estar así sí 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 yo quiero una sparkling wine sparkling wine gracias como siempre yo le doe un tour aquí está la comida ketchup, es muy importante mani, dulce, dulce ya acá vamos a ver que tiene una sopita de verdad creo que voy yo voy a comer esto quiero una sopita porque ahorita no tenemos tanto hambre como ya comíamos última fokusan de salvador una pizza y una pasta pasta con muchos colores mira y pollo y cerdo arroz con consome y cebolla que todavía mantener caliente así y mi lugar favorito sería esto un buffet de ensalada que a mí me encanta verduras tan tan este es un sparkling agua sparkling wine sparkling wine vino 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 con gas champán 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 ¿sabes? espumante ah este 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 por favor gracias muchas gracias este sparkling wine tiene mucho color está súper amarillo y eso porque qué raro está dulce esta dulce quieres probar? un manzana casi manzana apple cider la mitad ha pasado la mitad sparkling wine con la mitad champán y la mitad manzana ahorita voy a probar mi sopacito sí no tengo hambre pero tengo hambre para la sopa sí está rica esta sopa esta sopa sopa de pollo con tantas verduras aquí mira verduras y tiene un poquito de arroz besitos este lounge sala de espera se pueden venir cualquier persona sí tienen que pagar para horas algo o una estancia sí porque a veces la sala de espera tienen que tener tarjeta crédito o algo limitado pero este lugar si paga puede entrar puede que el precio no ahorita es una y ya estoy surpa con sueño pero sí ahora ya es tiempo para borrar mira qué bonita esta torta qué vaga king tiene una torta así yo pensaba es un bambam o qué mira podemos borrar al dentro sí porque estamos en business no no mucha gente tal vamos vamos tal vez no es como que especial pero para no 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 para nosotros esta muy es especial business class me un segundo ok mira mucha gente aquí hey este es un Washington eh nosotros vamos para los ángeles no Washington qué raro baby este es para Washington vamos para los ángeles vamos a buscar donde están? mira aquí Avianca Washington San José Guatemala Quito Lima New York Los Ángeles eh puerta 19 y este es para 19 entonces qué raro tal vez el siguiente avión entonces me estoy confundida me estoy confundida jajaja pero el nuevo para los ángeles es 19 pero está en Jerusalén no 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 ha cambiado después de este año después de este año después de este año sí van a abordar el avión para Washington luego de Washington es que no ha venido todavía de los ángeles ah sí porque de los ángeles sale a las 6 de los ángeles y llega a la 1 y a las 2 sale de regreso porque va y viene va y viene ah ah ok hay muchos sabores de los ángeles sí 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 ¿está más? ¿está más? ¿está más? ¿está más? un poquito un poquito ¿está más? imagínate aquí en El Salvador sin hablar español también ¿está más? ¿está más? ¿está más? ¿no? sí, obviamente ¿me sigue? ¿está más? soy profesional de un selfie yo ando aquí pero vi un balón por entonces ah pues ya llevas llamar a mi gracias gracias por ver el video de verdad sí muchas gracias tengo chiquito es que ya qué bueno escuchamos ¿no? no hey yo pensamos nosotros pensamos que no hay nadie en este boleto se dice que Washington se dice que Washington pero este para los ángeles también estoy casi estaba haciendo una final llamada casi no podríamos regresar ok 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 vamos acuérdate me he actualizado la sala pero ahí tengo ya listo el avión y ahí nos pasamos gracias amor somos los últimos pasajeros el avión el avión casi no podría todos los pasajeros no nos pasamos no estamos mira entonces vamos vasando solo se nos va y los acaban mirando ellos tienen que si no nos cambian ellos tienen que ir si si Ma la le voy a mandar a un boleto de chico de acá bueno ¿ya? Ya ¿Qué? ¿Cómo nos quedamos? Aquí estoy en 5H ¡Muchas gracias! ¡Qué brindante! ¿Estás saludante? Sí, yo creo que nos fuimos a la escuela de abuelas Nos fuimos a abuela ¿Qué te explicaron sobre las bayas? Ah, sí, sí, sí Lleva fres, las amarillas Es mi primera vez viendo Ebe y está diciendo que oración Sí Tal vez Afro que yo estaba en economía Para eso yo nunca... Ah, sí, mi vida, mira Mira La diferencia es que normalmente tiene tres chicas en este lado Y tres chicas en este lado Que ahorita hay dos y dos Y servicios de vida no hay allá Y también para esto me siento que hay más espacio Y acá Ah, siempre, por favor, gracias ¿Qué? Regresalos a su posición Mira Gracias Ah, sí Salúbame Y este lugar para ponerse Mi vida Es solamente en clase de business creo yo Normalmente Yo como que tengo que tener mi vida acá Y está como... No está súper cómoda Porque cada vez yo vengo para el baño O alguien para el baño Tengo que sacar esta bebida Que... ¿Saben esto, sí? Sí Entonces, qué tipo de bebida que hay esto Y... Pues este es un... Un control de este tele Mira Vamos a ver qué tiene Ingles Mira, hay japonés Hasta japonés tiene Sí, quiero un japonés No, Corea No, Corea No, 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 japonés quiero yo Y que tipo que ahorita él está haciendo un headphone Ella está conectando Esta es una idea súper... Tipo... Aquí yo tengo mi Airpods Para conectar Para que escucha la música O más de película Me gusta andar viendo en película Si vamos a poner en japonés Echate en mí No, ¿Fuerzo? ¿Skip? A Los Ángeles 5 horas de boleto cerdo Hmm... Hay muchos Primero tengo que conectar Mira, todo es japonés Este es adición 7 Game monitor gen Gokinou Seigen Que chivo, ¿no? Este es japonés también Antes de este viaje a El Salvador Yo nunca he volado en... Hace business En mi vida Aunque yo estaba volando más de 100 veces Yo nunca grababa Porque... Es caro Sí, entonces para mí es muy especial Entonces ahorita estoy analizando Sí, como es que... Ajá ¿Sabes? Voy a ver película y tomar champagne Estamos en caballos Estamos en caballos De ser reclamado en la banda número 8 Ahorita es a las 7 en... 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 Los Ángeles ¿Cómo era el video? Bien Cansado Cansado Cierto Este video Este video voy a hacer acá Y... Porque ahorita estamos a dormir Porque ahorita estamos a dormir Entonces nos quedemos tranquilos en otro video Bye Sí Estoy súper agradecida Tomamos buenas vacaciones juntos Y ahora regresamos a nuestra casa A juntos Sí 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 Seguro Y juntos Sí Pero todos contamos sobre el viaje En el siguiente video ¡Ah! 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 ¡Mira! En mi mareta Tengo tantas lácteas Y... Obviamente Nunca puedo faltar frijoles ¡Eso!